El teatro del imperio está a punto de colapsar y no estamos sentados en el público, ni peor, dando una explosión. Por cada persona que muere con un ataque terrorista en el mundo, 58 personas mueren en Estados Unidos por falta de un seguro de salud, pero aún así se invierten en armas. ¡Gracias! Yo puedo leer mi nombre, por tanto, tengo más suerte que 3.000 millones de personas que no saben leer y escribir. Al menos del 80% de la humanidad vive con menos de 10 dólares al día. Más del 80% de la población del mundo vive en países donde la diferencia entre clases se hace cada vez más grande. El 40% de la población, los más pobres, reciben apenas el 5% de los ingresos globales. Y el 20% de la población, los más ricos, reciben el 75% de los ingresos globales. Pero hay una alternativa. Hay una luz al final del camino. El mensaje se establece por todo el mundo. Miles y miles de terráqueos comienzan a manifestarse. Sideguest. 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 ¿A qué te sabe este nombre? No es ciencia ficción Es un extracto de las novelas de Asimov Apenas es una solución Tampoco es el paraíso bíblico Es tal vez la única esperanza que le queda a la humanidad Tal vez El hombre es su intelecto para un solo servicio Para la humanidad Para la tierra Para las futuras generaciones Para una forma sincrónica de pensar Para derribar paradigmas Para la solidaridad En todo el mundo La gente ya no se come el cuento Se acabaron las filosofías costumbristas Llega la hora de la práctica De la acción Del activismo más puro Sidegest 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 Y una forma sincronica de pensar Cuando la vida Osea Es una forma sincronica de pensar Y una forma sincronica de pensar Y una forma sincronica de pensar en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Siempre estuvo ahí. Simplemente es hora de reconstruirlo. Sánchez. Sánchez. Orden con armonía. Armonía con orden. Sánchez está por todo el mundo. La necesidad de reivindicarse existe en cada lugar de este planeta. La solución comienza a construirse, a esbozarse, a comunicarse. Sánchez. Sánchez.